Música Mi cabeza va a mil vueltas, tú me quieres destruir Ya no estoy el mismo de antes, ya no me gustó salir Para estar con mis amigos, todos se ríen de mí Y tú te creces, de uno que siento el rey de tu lado Que estás funcionando, yo quiero decirte Hoy quiero decirte, que te vayas cargando Me vas a hacer un favor, a marcarme de aquí No me gusta nada de aquí Ya te tengo parado con tanto cariño De echarme el carro a mi tiempo perdido La puerta está abierta, para que te largue Porque no te has ido Me vas a hacer un favor, a marcarme de aquí No me gusta nada de aquí Ya te tengo parado con tanto cariño De echarme el carro a mi tiempo perdido La puerta está abierta, para que te largue Porque no te has ido 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 Órale, pues si, pues si se enoja con la suegra, viene con él de brazo, tan buenos para retarles a la suegra Vamos con la comisita, vamos con la comisita, que tienes por ahí, vamos con esto A ver, estos son los que se ponen de acuerdo No se la saben, vamos con esto, esto se llama el Dino Kiss, compadre A ver si se la saben estos vatos Todos han pasado por esos vatos que toman esa ropa de limón y no se la saben Sí, me lo pido, ¿verdad? ¿Para qué sí? ¡Qué bonita! Ahí está ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Qué malas, hermanos! ¡Hey! 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 ¡All right! ¡Exclusivo! ¡Solte! ¡Juanito! 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 Dame la miel de tu rosa Quiero serle mi señor de esas tan hermosas cosas En el momento del día de mar No te sigo de vivir sin la luz de tu mirada El besito que me diga La bonita besa mía Que el bonito besazo si despierto en la mañana La bonita besa mía Que el bonito beso si despierto en la mañana Que el bonito beso si despierto en la mañana All right All right